¿Qué se trae a través de la incorporación de este nuevo local para llegarle al público uruguayo con los productos de J.I.? Un montón de cosas, un montón de cosas. En el rubro audiovisual se ven un montón de cosas. Ahora estamos con la Vedette, que es el Mavic Mini, que ya lo tenemos disponible. Es un furor a nivel mundial, está en preventa. Y es el dron de cabecera, se puede decir, a la hora de empezar a volar. Más que nada para el rubro audiovisual y para lo que recién comienza. Y bueno, un poquito es brindarle al público todo aquello que ofrece la marca, ¿verdad? Y nosotros como representantes de la marca queremos transmitirle eso. Que no es simplemente vender un dron, o sea, no es solamente un bien de consumo. Sino que la idea es brindarle a la gente todo lo que viene atrás, ¿ok? Desde el soporte, la garantía, el respaldo, el hecho de que les pase algo, sepan que estamos acá. O sea, no es simplemente venderte un dron y ahí se terminó un accesorio. Es todo lo que viene atrás y es lo que a la marca realmente le importa, que es el cliente. Fuiste uno de los primeros operadores, uno de los primeros pilotos de dron del Uruguay. Por lo tanto, tendrás claro cómo ha sido la evolución de esta herramienta en el Uruguay. Y hoy prácticamente se vuelve indispensable. El audiovisual prácticamente no hay productora independiente o de gran porte o mediano porte que ya no incorpore el nón como una herramienta más, ¿verdad? A la hora de capturar imágenes y realizar todo tipo de proyectos. Desde el más chico hasta el más grande. Lo vemos a diario, no hay un solo aviso en la tele prácticamente que no tenga algo de audiovisual aéreo. Y antes era algo totalmente carísimo o prácticamente imposible. Y hoy es algo cada vez más usual. O sea, que eso es parte de... Con respecto a la reglamentación, ya está llegando la reglamentación nueva. Se ha trazado por un montón de cosas. Va a ser bastante más flexible en un montón de cosas. Un poquito más dura en otras. Pero creo que para el público en general va a ser algo bastante más agradable utilizar. La incorporación de esta herramienta, yo le decía recién a tu socio, que en el área agropecuaria es cada vez más requerida. No sé si concretan en definitiva, pero se interesan constantemente por su incorporación. Y mirá, prácticamente la mitad de las ventas de hoy en día de la empresa, ya que recién estamos con el tema de inauguración y demás, se concretan por el lado del campo. Ya sea para conteo de ganado, ver cómo están los animales, ver cómo están los potreros, cómo están los cultivos, cómo están las aguadas, a ver cómo está aquel molino que está sacando agua. Es increíble la cantidad de usos que le da la gente. Y no solo los que uno le sugiere, sino que una vez que adquieren el equipo, le agarran la mano porque es algo muy fácil de usar. Tiene una curva de aprendizaje muy rápida. La gente enseguida le encuentra otros usos. Y usos que son una potencia que realmente impresiona. O sea, está bueno, a veces en los cursos que damos, esa sinergia que se da donde te contás con productores, que le vendiste el equipo, se acuerdan de uno, te lo contás en alguna exposición y te cuentas, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Y la verdad deja perplejo. O sea, es algo increíble. Bueno, cerquita de Punta Carretas, Jopin, en este lugar donde el showroom estará seguramente a disposición de los interesados. Y además el asesoramiento previo para que terminen de comenzarse. Un poco es eso. Elegimos este lugar primero porque es amplio. Queremos que la gente pueda llegar, estacionar sin problema ninguno. Otro tema con el tema del showroom, los equipos están acá, están a disposición. O sea, la gente puede venir, puede encenderlos, puede probarlos, puede ver de qué se trata, cómo se usa la aplicación. Nosotros los vamos a asesorar. No es simplemente, como te dije al principio, vender el equipo. Es simplemente un poquito lo que viene atrás. O sea, realmente lo que la persona necesita. A veces no es lo más caro, a veces no es lo más barato. O sea, la idea es asesorar a la persona para que se lleve lo que realmente le sirve. Y obviamente probar los equipos. No hay nada más lindo que venir y probarlo. Como le decía recién a Germán, bueno, nosotros, como siempre, las órdenes, como desde el principio, para tratar no solo de difundir lo que es esta tecnología, sino también para utilizarla. Exacto. Nosotros más que agradecidos con ustedes, porque siempre han estado desde el principio, el apoyo de ustedes para nosotros es fundamental, fundamental, te lo digo de corazón. Y bueno, contamos con ustedes para, de aquí en más, difundir todo esto que se viene. Hay que acordarse que estamos recién en la punta del iceberg. Esto es una tecnología que se viene, que va a pisar muy fuerte, que de un tiempo a esta parte va a ser algo, pero mucho, mucho más grande de lo que uno se imagina. Es como hablar de los celulares en los años 90, ¿verdad? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Dentro de 10 años las cosas que vamos a hacer con estos equipos, hoy no damos crédito. Así que es un camino lindo para recorrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!